Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus sueños son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que se haga contigo a beso Para evitar la equivocación Corazón que sabes que ser Y no volvés No quiero verte llorar ¿Por qué voy a llorar cuando te calles?